Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el Salmo 37, versículo 5 dice, Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Muchas personas les gustaría saber el futuro de sus vidas y caminar siempre sobre seguro, tomar decisiones que no les afecten, que no se equivoquen. Y por eso se ven tentadas a buscar en adivinos, en los horóscopos, en hechiceros y en múltiples formas de adivinar el futuro. Y terminan confiando de una manera ingenua en todas estas acciones. La palabra de Dios nos da dos pasos sencillos, dos pasos simples para poder recibir bendición de Dios. Primer paso, encomienda al Señor tu camino. Todo lo que vamos a hacer, hagámoslo en el nombre del Señor, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que su santa palabra nos enseña. Nunca hacer cosas que contravengan nuestra conciencia, la moral o los mandamientos de Dios. Si algo en nuestro corazón nos dice que no es correcto hacerlo, no debemos de realizar dichas acciones. Dios ha puesto en cada uno de nosotros la conciencia moral, una luz interior que nos dice cuando algo es bueno o malo, cuando algo debemos de hacerlo o no. Por eso, al encontrar este párrafo, encomienda al Señor tu camino, podemos entender que el Señor debe ser el norte, la guía, el principio último de cada decisión de nuestra vida. En otras traducciones se menciona, encomienda al Señor tu suerte, para precisamente enfatizar lo que en el futuro sucederá en nuestras vidas. Por eso les decía, si yo quiero saber mi futuro, en realidad me puedo perder en una serie de supersticiones, amuletos y esclavitudes espirituales que finalmente solo traerán dolor, sufrimiento y desgracia. El único método infalible donde seremos verdaderamente libres, felices, es encomendar a Dios nuestra vida, nuestro futuro, nuestra situación. Ese es el primer paso. El segundo paso, confía en Él. Y aquí también tenemos que purificar una serie de sentimientos y acciones que realizamos. A veces depositamos nuestra confianza en las personas porque son poderosas, porque tienen influencia, por el dinero que poseen. Nuestra confianza se sustenta, se establece, se apoya en Dios. Las cosas que acontecen en nuestra vida dependerán de Él. Yo confío en que Dios actuará en cada instante y aunque en el presente ciertas circunstancias puedan parecer negativas o adversas, siempre me mantendré confiado sabiendo que Dios es fiel. Él no se burla de nosotros. Él no nos engaña. Su palabra es firme y nos va a sostener. Confiar no en mis propios criterios de manera autosuficiente donde yo puedo decir presindo de Dios, no necesito de Dios, en estas circunstancias yo me valgo por mí mismo. Cierto es, Dios nos ha dado autonomía y tenemos que en esta vida luchar cada día, pero no de espaldas a Él, no llevados por el orgullo, por la soberbia, sino que reconociendo que Dios es el soberano, es el Señor de nuestras vidas, entonces depositamos todos estos proyectos, sueños, anhelos, deseos a los pies de Jesús. Confiar en Él viene a ser el examen más grande que un creyente realiza ante Dios. El enemigo, el diablo, siempre trata de sembrar duda en tu corazón, trata de confundirte, de presentarte que Dios no esté interesado en ti, que se ha olvidado de ti, que en realidad tú no le importas. Desde la creación del hombre vemos cómo el enemigo trata de sembrar esa duda en el corazón de todos los seres humanos, para que tú y yo lleguemos a desconfiar de un Dios misericordioso, bueno y providente. Si el enemigo logra herir tu confianza hacia Dios, te ha debilitado totalmente y será cuestión de tiempo en que tú entres en una parálisis espiritual. Tu corazón cada vez se hará más duro, perderás alegría, paz y armonía y en consecuencia te volverás en una persona indiferente, fría, distante. En otras palabras, no serás feliz. La confianza en Dios no es porque yo recibo todo lo que yo pido, sino que aunque no reciba todo lo que yo anhelo, sé que Dios es mi Padre y Él nunca permitiría que nada malo acontezca en mi vida sin un verdadero propósito. Si sumamos estos dos pasos, encomiendo al Señor mi camino y confío en Él, entonces habré preparado la tierra para que se siembre la semilla de bendición en mi vida. Dios podrá actuar, en alguien que ha rendido su corazón a Dios y que confía sus caminos a Él y que confía plenamente en su Creador. Por supuesto que Dios va a actuar y tú podrás ver la mano de Dios manifestándose en cada momento de tu existencia. Dios actuará. Esta es la gran noticia que recibimos hoy. Dios se manifestará, Él procederá a extender su mano para actuar en ti, en tu familia, en tu vida. Algunas personas pueden caer en la tentación del enemigo de no realizar las oraciones que cada día presentamos. Quiero decirte, en cada momento de oración hay una bendición esperándote. Cada vez te aproximas más y más al regalo que Dios te quiere dar. Así es que inclina tu cabeza, cierra tus ojos y abre tu corazón para que Dios te dé la bendición que tanto esperas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios que actúa, que se manifiesta, que no eres pasivo, que no solamente eres un espectador, sino que actúas en la vida de cada uno de nosotros. Hoy nuestras vidas las ponemos a tus pies, nos encomendamos a ti, queremos vivir de acuerdo a tus mandamientos. Y si en algo me alejé de ti, hoy vuelvo al camino correcto para vivir en comunión contigo. Confío en ti y quiero reafirmar esa confianza diciéndote, creo en ti, espero en ti, Jesús, yo confío en ti. Y aunque el enemigo me quiera robar esa bendición, en este momento yo me pongo firme y rechazo esa tentación. Tú eres un Dios amoroso que cuida de mí y mi confianza está totalmente dispuesta en ti. Gracias Señor por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. De todo corazón queremos alabarte, bendecirte y glorificarte porque te manifestarás en nuestras vidas. Nuestros corazones ahora son tierra fértil para esa semilla que tu palabra acaba de sembrar en nuestros corazones. Gracias Jesús. Amén. Amén. Recuerda los dos pasos. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y verás cómo Dios actuará en tu vida. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Quiero que recuerdes esto. Rezo por ti y le pido a Dios que multiplique sus bendiciones en tu vida. Ánimo, sigue adelante, con alegría. Este día es un día hermoso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está contigo. Repite una y otra vez. Jesús confío en ti. Y recuerda esto. Siempre firmes en la fe. Gracias por ver el video.